a ver amigos amigas y sed bienvenidos una vez más este canal igual estamos aquí otra vez en martes de world of warships ya sabéis que amigos los martes van a los lunes me es mejor grabar world of warships es más sencillo e incluso más lúdico así que es lo que hay y bueno pues me había precipitado un poco pero no pasa nada o sea reducir un poco como podéis apreciar estamos jugando con el crucero de tier 4 alemán el cars urwe o cartel urwe o como cojones se le llame no es lo hundo con el fuego hijo puta sabía que me lo iban a quitar en fin lástima no pasa nada mira ahí tenemos el nueva york a ver si nos toca contra las perfecto y ahora si le da claro aparece que si tiene tienen pinta de que le voy a dar y bueno pues me gusta bastante jugar con los acorazados la verdad incluso más que con los destructores porque la verdad es que es más emocionante por la potencia de fuego y tal además aparte que me viene muchísimo mejor para ir entrenando el tiro y tal porque como tengo más cadencia de tiro que con un acorazado normal pues me viene bastante bien para ir practicando luego cuando ya tenga un una puntería mejor pues podré ir vamos a darle ahí pues lo que decía podré ir utilizando barcos con una cadencia menor bien pues que vámonos vámonos hijo puta claro es que me he metido aquí como un puto loco que por cierto los los cruceros no tienen los cruceros no tienen para reparar así que hay que jugar bastante protector con ellos que hijo puta va a ese no le doy ni de coña en fin pero a ver si le diese ese no creo que le lleguen mis torpedos a ver no se cuanto alcance máximo tendrán a ver 6 kilómetros no nos van a llegar no vamos a seguir con las AP o sea con las AF mira fíjate tú donde hay un una mierda de de ¿cómo se llama? joder me sale en inglés pero no en español en castellano todo de los cojones ay Dios mío fíjate tú donde hay un portaaviones coño así que en cuanto esté a 3 kilómetros puedo 6 kilómetros creo que eran puedo lanzar los torpedos estos exactamente creo que no le tengo ninguna mejora pero ya he derribado ya he hundido más que uno con los torpedos la verdad es que son bastante fáciles de utilizar es por ello que a mí no me gusta mucho la gente que utiliza torpedos pero bueno no digo que sea malo ni para noobs ni nada pero digamos que no es un hábito que me guste demasiado en fin a ver si le sacas un incendio que no le da ni de coña hijoputa ahí ya podría ser otra cosa por cierto vamos a cargar a pez vale voy a ir un poco así no me gusta el emerald ese que está por ahí voy a darle tiempo a girar si es que va a girar no que cojones va a hacer me está troleando el cabrón otra los cojones a ver me estoy metiendo en la boca del lobo esto no debería hacerlo pero bueno a veces es lo que hay creo que está viendo según como voy apuntando él va girando esa no se debería librar si es que le ha apuntado bien que no creo la verdad pero bueno se apuntó como la mierda además me están tirando así que es hora de rectificar que se vaya a la mierda la maja ese también vamos a al otro tiene al emerald que es si no me equivoco un crucero inglés si no me equivoco no tengo mucha idea la verdad coño que no no le dispares hombre que no siquiera estaba mirando hacia donde a ver si por ahí más o menos ah si tiene una buena trayectoria si ah pues no se quedaron por detrás mierda esto con un acorazado hubiera sido jodido señaliza este bien he arribado un avión perfecto vamos a reducir potencia para que era más rápido porque no quiero encallar contra esta mierda y ahora si podemos cazar al subnormal aquel me interesaría cazar al soplapollas del del aeropuerto no se para que cojones me sale del aeropuerto del portaaviones coño mira que no es así no es difícil es portar y aviones portaaviones pero nada no no le da la gana a la puta palabrita salir en fin mira esto es un acorazado el cual le puedo ir incendiado bastante fácil una potencia vale 26 nudos aproximadamente y subiendo 7 el tipo al parecer está parado no tengo idea de por qué la verdad pero bueno está parado eso es eso es lo que importa al fin y al cabo a ver si sigue parado durante un tiempo porque así lo puedo ir encendiando que ya sabéis que a los alemanes les va mucho esto de de lo de encendiar ahí más o menos vale bien no tengo el objetivo lo malo es que solamente puedo apuntar con dos cañones bueno incluso si giro un poco incluso podría apuntar con tres una cosa maravillosa demasiado ¿no? sigo apuntando con dos pero bueno y en cuanto esté a seis kilómetros le lanzo un torpedo si es que no le dan esos ya tenía ganas ya de utilizar los putos torpedos a ver que le de ahí en en las loras o sea en las loras no creo como se llamaba tenía un nombre específico pero básicamente es eso por donde se camina y tal pero ya digo que no me acuerdo del puto nombre pero bueno que hijo puta que comienza a andar ahora era asqueroso el tío además se me está apuntando ah no no me está apuntando vale me alegro otro incendio ahí hijo puta vamos a lanzar aproximadamente por ahí espero que no se los coma el sin normal este que va por aquí eso son los míos este tipo está haciendo reviramiento hijo puta me lo quitan será cabrón vale me importa encendiar el normal ese porque encendiendo el normal ese no le va a dar tiempo no pueden ir los 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 aviones vale otro incendiado otro Carl Rue o Carl Rue como coño se diga mierda está virando cabrón y si está por fuera vale por el otro lado quedan ese más otro a ver me está tirando a pez el hijo puta vale hora de alargarse él le saqué un incendio nada me pillaron ahora esquivando ahí y tal cabrón me pillan bien 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 gracias compañero esa fue buena eso hay que admitir que fue bastante buena la verdad pero como me des estoy jodido no me des bien muy muy para muy para adelante a ver bien es difícil intentar que no te dé ah ole buena buena estoy jodidísimo de vida estoy a mil y pico de 22.000 pero buena supervivencia al límite macho vale ahí queda el conig ese bueno no sé para qué servirá el el ts o sea los a ver si lo pongo aquí aumenta el alcance adquisición asegurada de los barcos enemigos y los pedos incluyendo lo que sea dentro de la pantalla de humo pues ok la verdad es que aún no me quedó muy claro sinceramente así que si alguien tiene idea de para qué sirve le agradecería una pequeña explicación pero bueno en fin vamos a continuar vamos a por el conig este este lo tengo yo es un acorajado de tier 5 la verdad es que no está nada mal sinceramente yo lo que estoy llevando es un crucero de tier 4 por cierto y porque me marca menos uno si se puede saber o sea que he hundido a menos un barco cuanto menos curioso nada nada claro obviamente por esta más distancia de la que pensaba en fin pues nada espero que os haya gustado el vídeo con el calza orue la verdad es que ha sido una mierda partida pero bueno 23.000 y pico de año 23.073 ningún multo por canalizar algo me huele un día el coso ese o sea el menos uno ese porque era porque hundía uno y espero que no fuera con la mierda los sorpedos pero bueno no sé qué coño pasó la verdad pero bueno no sé si me lo pondrá por ahí por aquí pero si no ya lo miraré por ya me lo miraré en el vídeo así que nada pues espero que os haya gustado como siempre y un cordial saludo de aquí en el vídeo que se despide y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.